Jaime Gil de Viedma. Creo y soy para el mar y del mar, creo en ti, creo en ti y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor y a pesar de todo creo en ti, creo en ti y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor y a pesar de todo creo en ti, creo en ti como el águila en sus alas al volar, como en la libertad. Creo y sé que mi mundo cabe todo en un bolsillo, amado y por siempre hazme que crea en ti. Creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución, como el miedo en el valor, creo en ti, mi estrella, creo en ti. Creo en ti y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor y a pesar de todo creo en ti. Creo en ti y tu silencio mi paz, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor y a pesar de todo creo en ti. Tu silencio mi paz, tu silencio mi paz, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor y a pesar de todo creo en ti.